¿De dónde salió el éxodo 12? Vamos a ver, ayúdame. ¿Dónde ha llevado una éxodo 12? Por la sangre del portero. Entonces, porque ahí en el estudio, en el libro, llegamos a la página... Segunda es todo el propio, porque les cuento que son tres grupos, entonces a veces... Yo tengo que decir, ¿por dónde voy aquí? ¿Por dónde voy allá? Vimos, redimidos, crucificados, y llegamos a la sangre en la página 17. ¿Verdad? Ahí nos quedamos y empezamos a hablar un poco más del poder de la sangre de Jesús. Y cuando terminamos de hablar del poder de la sangre de Jesús, entonces consideré necesario ir a éxodo capítulo 12, porque lo mismo que le aconteció al pueblo de Israel, nos ha acontecido a nosotros a través de Cristo. ¿Quién habla de aquí? El faraón tipifica el diablo, Egipto tipifica el mundo. Entonces, cuando Jesús se nos apareció en nuestra vida, nuestra Pascua, ahí fue el principio de un nuevo amanecer, nuestra nueva vida, ¿verdad? Eso fue lo que vimos de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Entonces, luego que más vimos que el Señor cambió las fechas, se recuerda que de septiembre, luego cuando lo sacó dentro a Él, inició todo... ¿En el mes de marzo? En el mes de marzo. En el mes de marzo. En el mes de marzo. Muy bien, Glorida. Entonces, ahí empieza la vida. Este, martes, recién pasado, iniciamos un grupo como este, en Follapango. Aunque es un grupo más pequeño, son aproximadamente 10 personas, las que hoy por hoy se han inscrito, 10 pastoras. Y lo iniciamos. Y dentro de ellas hay una que apenas tiene 5 años, que haberse convertido y ya está ejerciendo con su esposo. A mí me da angustia eso porque puede dar lugar a cualquier error. ¿Verdad? El Señor nos manda que debemos de capacitarnos primero, conocer, conocer, pero bueno, en esos sectores, quiero decirles, hay una urgencia tremenda de hombres y mujeres que vayan bien. Y, 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 y declaren la verdad. Ellos tienen un ministerio en la campanera. ¿Han oído ese lugar? Sí. Dicen de que es donde está como el trono de Satanás. Así oílo yo. La campanera. Entonces, ahí están ellos en una casita pagando 30 dólares para atender ese ministerio. Pero me impresionó esa mujer. Este martes me impresionó. Fue la primerita que llegó. Llegó quizás como las 8 y media, un cuarto a las 9, algo así. Y el día que tuvimos como la convocación para hacer la invitación, el desafío, ella se me acercó para detenerse y me dijo, hermana, yo le voy a robar, yo voy a suplicarle que esté orando. Porque no creo que mi esposo le permita venir a la propiedad. Todas esas pastores que llegaron son de las que usa su mar. O sea, son un propéticos y todo. Y cuando lo deja a uno, pues que no se cumple, no le parece. Entonces, como todas nosotras ahí, pues descubiertas, me dijo ella, no creo que mi esposo le permita, pero yo anhelo venir a la capacitación. Nuestra sorpresa fue que fue la primerita que llegó. Y dijo con una gran sonrisa y me dijo, hermana, me vengo, mire, yo voy a las oraciones, aquí estoy, y aquí voy a estar en el nombre de Jesús. Cinco años a primera de haberse convertido. Y cuando le dije yo, ¿se recuerdan que hicimos eso? Dijo el nombre, la iglesia, y bueno. Y hicimos lo mismo ella. Y cuando ella fue a su turno, dijo, bueno, de dos y cuatro años. El 2 de abasto del 2012, del 2012, el 2012, ¿qué hora es? Yo me encontré con Jesús y mi vida cambió y nos empezó a contar un mundo de sus testimonios. Entonces, me impresionó, porque ella tenía la fecha donde había empezado el Señor David. Y todos deberíamos de tenerlo, porque todos hemos tenido una Pascua. Sí, amén. Entonces, quizás usted no se recuerde el día, la hora exacta, pero sí temblar, más o menos cuatro años. También me ha pasado que yo les he preguntado a algunas, ¿usted cuando se convirtió? Bueno, yo vine a Jesús, hace 10 años, dice, pero me convertí a ser dos. Uy, pero qué lindo, ¿verdad? Porque hay una conciencia de que convertirse y que ser solamente un partícipe de la casa de Dios, o un mexicano. Entonces, de eso hemos estado hablando, de eso, el 12, el principio, ¿verdad? Cuando vino Jesús, cambió la fecha. Ahora cumplimos años y lo celebramos, sí, pero hay una fecha más importante que cumple antes. Cuando inició la Pascua en nuestra vida. También estuvimos hablando de que había que comerse todo el cordero. Dijimos también que debíamos, que lo que le presentábamos al Señor, así como él ofendía, tenía que ser sin defecto ese animal. Y todo lo que le presentemos a él tiene que ser sin defecto. Sí, amén. No vayamos a llevar un bien de falso. Y ofrenda. ¿Usted cree que no ha pasado en alguna congregación? Todavía, todavía, en Francia. ¿Perdón? La bautista, cuando llegó a comprar una bautista en la iglesia central, descubrieron que él estaba bien de falso y pedía el cambio. Y no sé, tanto, ¿verdad? Eso estaba mejor, mejor de lo estaba haciendo él. Que es tremendo, ¿verdad? Sí, sucede de todo. ¿Gente que se roba la bauteta? Sí. Claro, ya hablamos de eso, ¿verdad? También, había otro mandato, ahí, según el versículo C, que había que guardarlo hasta el día 14. Y dice que había que sacrificarlo, inmolar, lo dice ahí, inmolar, que es sacrificio. Entonces, ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros? En lo que nos enseña Romano 12.1, ¿verdad? Presentando nuestros cuerpos como sacrificio divino. ¿Dónde lo dices? No podemos llevarle al Señor a otro sacrificio que no nos cueste. Estar aquí a usted le debe costar. Levantarse cercano, dejar la casa aquí a esas a medias. Es un sacrificio. Amén. Y de uno está como atropellado. Amén, amén. Porque usted ha decidido negarse este tiempo en su comodidad. Quizás salir y quedarse un ratito con su cafecito caliente. Porque todos los días las pastoras les toca ese trote. Todos los días tienen esa ocupación. Y yo no sé, que son mujeres ocupantes. Y gloria a Dios por eso. Y qué lindo sacarle un pasito para sentarse. Y hoy que me hablen la prima. Qué rico. Son ustedes que hablan. Que les hable también. También vimos que había que tomar la sangre y ponerla, ¿verdad? En el discurso y en los buses. Es decir, dijimos que la sangre es lo que hace la enorme diferencia entre los del mundo y los de Dios. Y cuando el diablo pasa, digamos, todos esos secuaces. Todos esos hijos del diablo que andan por ahí con esa perversión de matar. No nos vengan a nosotros. Es que el espíritu, el demonio que hay va a ir llevando, lo hace pasarse delante. Amén. No nos miran, se entorpecen. Quedan todos los atarantes. Por la sangre del poder de la muerte. No es por cuánto oramos. Dijimos eso. No es porque yo soy una gran carrera de oración, una gran ayuntadora. No, es la sangre de Jesús. Porque cuando el ángel de la muerte pasó, Él no dijo, ¿cuánto oraba aquí en la hermana? Y mi hermana Basilia, y mi hermana Esperanza. Él no anduvo viendo cuánto orábamos. No, Él dio la sangre. Y hoy es igual. Porque si fuera por oración, ya sabe. La verdad es que si fuera por ayudos, si fuera porque por buena gente, porque somos súper, mega, bien focadas. Yo creo que al mundo va a ser detectadas a ver cuántas quedarían moridas. Es la sangre del poder. Sí, realmente. Y eso no tiene precio y debemos desearlo en lo profundo de nuestro corazón. La sangre de Jesús. Eso va a saber de mí mismo. Y por eso me va a dar perdón. Amén. No es por cuánto grito, ¿vale? También vimos que... Ahora vamos al versículo 8. 12, 8. Éxodo 12, 8. Esos son los compromisos. Y lo leemos. Éxodo 12, 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada, acuérdense que son las instrucciones las que el Señor le estaba dando a su pueblo. Y son las que nos está dando a nosotros. Y aquella noche comerán la carne asada al pueblo. Y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Y mire el 17. Y guardaréis la pieza de los padres sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perfecta. 12, 18. En el mes primero comeréis los panes de levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 20 y 1 del mes por la tarde. 19. Por siete días no se hará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera el levadado, así el extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa del altar comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes de levadura. Ahí hay dos instrucciones. Los panes de levadura y la otra es que tenían esos panes que llevan hierbas amargas. Dos cosas ahí. Sin levadura y con hierbas amargas. Entonces, las hierbas amargas eran un símbolo que ellos tenían que recordar, cuando lo comían, recordar la amargura que atravesaron en el desierto. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Nunca olvide el dolor y el sufrimiento que tuvo que atravesar en Egipto. Debe llegar a Jesús. O aún en el desierto que hemos atravesado. Debemos de mantenerlo latente. Nunca olvidar las grandes maravillas que Dios ha hecho. Hemos sufrido. Como Pablo dijo, miren mis marcas. Yo sé que si ahora empiezan a operar los hijos del espíritu, muchas estamos naceradas. Una más que otra. Hay heridas. Hay marcas. Hay señales. Y esas debemos de mantenerlas presentes. No para estar. Hay que suplimiento. No. No. Para no volver a pasar por ahí. También, también. Y aprender lo bueno que sacamos de eso. ¿Qué? Hay que capitalizar. Siempre, al final, en noviembre, empiezo yo a inquietar al grupo allá de los lunes. Y a decirles, y lo vamos a hacer nosotros también. ¿Ok? Ya viene el 2017, nos vamos a empezar a poner metas. Propósitos, propósitos, específicos. Ya no vamos a vivir lo que es el año. Por ejemplo, cuántas, cuántas reuniones de mujeres se va a tener en el año. Cómo va a ser sus capacitaciones, va a tener talleres. Todo eso está inmerso en el, me encanta que la hermana Emi, cuando vino, quizá la segunda reunión era y me dijo, mire hermana, el primero de octubre quisiéramos tenerla para un congreso que vamos a tener de mujer. Y eso pasa como con un congreso, pero yo tengo agendado el primero de octubre. O sea que, yo dije, vaya, a ver cómo planifica esa gente. No, no vamos como en el camino. Eso, planifica. Es parte de las metas, de los proyectos, el orden del reciclado. Entonces, no olvidar, hermanas, esos propones sin libertaduras. Pero también, impuestos a dejarlo todo, comiendo solo de Cristo. Eso también representa los panes de las hierbas, las hierbas amargas. Porque, volvemos otra vez, no es fácil comerse todo de Cristo. No, no es fácil. Hay cosas que son amargas, pero hay que comarlas. Eso significa los panes con hierbas amargas. Decir, he decidido seguir a Jesús, aún con estas situaciones. Ahora, como lo de la levadura es un poquito más, más extenso, y lo vamos a detener un poco más. La orden era, por siete días, panes sin levadura. ¿Qué hace la levadura? Alguien, aquí, acosa. Da crecimiento. Da crecimiento. Infla. Corrompe. ¿Perdón? Corrompe. Corrompe la masa. Es un hongo. La levadura es un hongo. Que descompone la varita natural y la fermenta. ¿Qué le da, qué imagen le viene de fermentación? La palabra fermentación es arruinado, 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 podrido. El vinagre se fermenta, la cerveza se fermenta, el pan se fermenta, la masa se fermenta. Entonces, el Señor dijo, por siete días, panes sin levadura. ¿Sabes qué es eso? La levadura. Sin levadura es la palabra pura. ¿Qué cuidado debemos de tener las que estamos enseñando? La palabra de Dios. De no ponerle a los mitos. Para suavizar la enseñanza. No la suavicemos. Nosotros no podemos ser mejores que Dios. Y si Jesús fue tan directo para decir las cosas. Miren, me dijo una mujer un día, me dijo, no te cremos, ves, cuando vas a declarar de lo que está escrito. Si no lo dijiste, es tú lo dijo el Señor. Si tú solo lo estás haciendo, es repitiendo lo que está diciendo. Pero el autor, con el que se ha reído, con el autor. Entonces, levadura de la masa, por ejemplo, es que yo voy a predicar y hoy voy a hablar solo de las promesas. Y que yo vengo para decirles, no temas, la Biblia dice, no temas, mi hermana, que aunque pasen por las aguas, todo va a estar bien, que por el fuego, tranquilas, ahí va a estar él. Pero yo no sé si la tormenta usted la fue a buscar. Yo no sé si usted se fue a meter el fuego. No sé si va a estar el señor ahí. Porque él está hablando de las tormentas de los cobarones que vienen de parte de él. ¿Para qué? Para purificarnos. Como el fuego, el fuego nos purifica, nos saca toda la escoria. Pero una cosa es que yo me meta en problemas, y otra cosa es que Dios permitió ese problema. Entonces, no puedo ir a enseñarle a la gente y decirle, no temas, quiero pasar con ustedes hasta el último día de sus vidas. No, hay una porción también que nos enseña que el señor se puede apagar. Y él temía que esa presencia se apartara. Y fue a través de pecado y error y de perdón, que él aprendió a decir, es mejor estar un día en tu sangre que mi, ¿por qué? Porque experimentó lo que era que la presencia se detuviera. Si lo experimentó, no sé si usted lo ha experimentado. Una vez en mi vida me ha sucedido. O yo por una mujer, por eso aprecio tanto cada consejo, lo valoro y quiero apresurar a lo profundo de mi ser. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, no seas ligero para imponer las manos. Pero yo estaba, todavía, creciendo, cinco años, quizás en el segundo. Y teníamos un pequeño grupo de oración en mi casa. Éramos cuatro o cinco mujeres que nos reuníamos para orar. Y le voy a abrir mi corazón. Mi primer pastor me enseñó que tenía que tener cuidado con que se hable un niño. Porque cinco neófitas orando, ciegos y antas vivas. Eso es peligrosísimo, hermano. Entonces no debemos de orar, no, cómodo. Cómodo, pero sujetémonos a la autoridad. Es tan delicado. Pero en el peligro tuve que hacer. Me siento tan rebelde. Por eso miren uno de los santos con el que el Señor me llamó un día, no seas como el cabello con algunos mujeres. Pero si empezamos a 32. Y le voy a ponerle cabestro para que entiendan el camino que te está. Así, así, lindómita. Está lindómita. Entonces, ahí estábamos hoy orando. Y en un encuentro, y esa quinta dijo que ella también quería incluirse en nuestro grupo. Ay, yo no lo vi. No, dale, está bien, venga. Y ese día oramos. Y yo, por favor, a irle campeona, me puse a administrarla. Y ella empezó a llorar y me abrazó. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo estaba orando por ella. Terminó la reunión y se fueron. Y empiezo yo así como. ¿Qué es esto que siento? Como una desesperanza. Una sensación de depresión. Un deseo de morirme. Y yo decía, ¿dónde está mi Dios? Señor, ¿qué es esto? Que sea bien, amén. Bendito sea ese rey de gloria que ha tenido mi ser y por ahí conmigo. Me pide al sueño, curar, a temer. A decirle yo, ¿qué es esto que me cortes? Y liberó el Espíritu Santo de Dios. Por la que oraciones. Reprende. Amén. Todo espíritu. Depresivo. Que ha quedado aquí. Amén. Una neófita ministrando a otra neófita. Sin que antes en el espíritu de Dios, hermano. Pablo no se equivocó cuando dijo que no fueran compliqueros en imponer las manos. Hay transmisión espiritual. Si la hay. Si usted no tiene la suficiente autoridad de parte de Dios. Confídese. Los demonios son terribles. Sí. ¿Por qué es amor? Es que el viejo. Pablo por eso dijo cuando era niño. Yo hablaba como niño. ¿De acuerdo? Era débil. Pues era tranquilo. Pero cuando en la medida que vamos teniendo sustento de la palabra. Conocimiento del Señor. En el espíritu de Dios. Pero también usted tiene el discernimiento de cómo curar con la persona. Esa abrazadera. Pero ¿sabe quién está abrazando? Tranquila. Dejemos las emociones. Hermanas. Nosotros como mujeres no podemos vivir de emociones. Somos criatomáticas. Somando, abrazando. Saber. Cuidado. Yo lo viví. Por eso lo vivo. Conocimiento. Entonces. Bendito sea el Señor. Por yo otra vez. Esa abrazadera. Quiero experimentar. Que horrible. Es verdad. Nunca más quiero volver a pasar por mí. Hermana. Si alguien quiere anotar el salmo. Salmo 32. ¿Es un caballo? Es un caballo. Como el mundo. Que es un caballo. Es mucho que hemos sido así. Y a los hombres han sido tan ovejitas. ¡Bee! 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 ¿Cuánto horas? ¿Qué es? Con respecto a este grupo. Encierra una serie de estos tiempos. Y fíjense que es que también cuando... Bueno, yo por experiencia lo he vivido. Que cuando me ha tocado a las administrar mujeres. De verdad. De verdad. Tenemos que poner una cuenta con las mujeres. Y descubrir un ser transparente y confesar todo. ¿Por qué? Porque si hay en nosotros alguna área en la cual estamos fallando ya el Señor. Es una puerta abierta. Para que el enemigo venga contra nosotros. Quizás es peor, ¿no? Entonces, como usted dice. A veces hay siervias o mujeres administrando a otras. Y a veces estamos malos. Quizás peor que lo que estamos administrando. Entonces, ni se va bien la otra ni la otra. Es cierto. Es cierto. Entonces, ¿por eso qué? Con un hombre. En el cual diariamente tiene que estar cayendo el agua. Para mantener el día. Es horrible. Y entonces, la presencia viene aquí a nosotros y fluye. Para donde ella, para ti. Pero, ¿qué haces? ¿Cómo va el agua? Sí. Entonces, en ese aspecto, yo como ancian a Dios, un poquito. Podemos decir un poquito. He administrado en algunas oportunidades. ¿Ok? Y yo, en una oportunidad, en una experiencia como la suya. ¿Va? ¿Va? Por eso tenemos que ponerle mucho oro a él. Y por eso también hay muchas mujeres, hermanas, que no les gustan mentirar. Sí. Porque saben que meterlo en esa camisa. Que Dios te va. Y las primeras que tenemos que estar preparadas y limpias para él. Como uno de nuevo. Y para los que Dios nos guste. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Que Dios nos conoce a nosotros. Amén. Entonces, por eso necesitamos conocer el que es el árbitro. ¿Para qué orar conforme a la palabra de Dios y no conforme a mi corazón? Porque si yo no corro conforme a la palabra, no me metió en problemas. Amén. Pero si no lo conforme a mi corazón, conforme a mis emociones, me voy a meter en camisa y no se vaya. ¿Verdad? Amén. Bien. Entonces, Padre se le va a dudar. Cristo no será dulce en nuestras vidas, mientras el pecado no sea amargo. Cuida eso. Cristo no puede ser dulce a nosotros, mientras el pecado no sea amargo. Pero muchas veces estamos dentro, dentro de la iglesia. Y el amargo es la palabra, ¿no? Amarca la palabra, que el pecado, el pecado es dulce. Y la palabra es amarga. Ahora, ¿ustedes personas se sienten muy dolidas porque se le declara la verdad? Sí, ajá. Para ellas, el pecado es dulce, todavía. Y la palabra es amarga. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? A que Cristo sea dulce y el pecado es dulce. Bien. Vamos a hablar hasta 5.9. Hablando sobre la levadura. Acá, en las 5.9. Aquí no lees, por favor. Un poco de levadura, ¿verdad? Un poco de levadura, porque, ¿qué cantidad es lo que se le pone de levadura? A un poco, a penita, ¿verdad? Esa penita, o sea, una pizca. Una cucharadita. Entonces, puede... Perdón, una cucharadita puede arruinar el sal. ¡Ah! Y que lindo, ¿verdad? Entonces, si la palabra es donde está diciendo, una pizca de levadura, podría arruinar toda una iglesia. Puede destruir un misterio. Puede acabar con una gran operación, una pizca. Ahora, ¿qué hay en la levadura? Mira lo que dice Mateo 16, 11, 12. Y está claramente que es la levadura de la que Jesús nos dice ahora. Mateo 16, 11, 12. Yo dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis, de la levadura de los alceos y de los alceos? Entonces, ¿entonces? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura de los alceos, sino de la doctrina de los alceos y de los alceos. Esa es la levadura. La doctrina de los alceos y de los alceos. ¿Y cuál es esa doctrina, hermano? Hoy vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Y vamos a sacar una lista de todas las evidencias de la levadura de las que nos hablan ahí en todo el capítulo 23. Mateo capítulo 23. Lo vamos a ir leyendo, tengámoslo todas ahí en la mano y lo vamos a ir leyendo despacito. Cuando nos vengamos, dame un inicio. Vamos a ir leyendo. Vamos a empezar aquí. Vamos a ir leyendo despacito del versículo. ¿Qué dices? Entonces, habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo. ¿Qué dices? 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 y vamos a sacar la lista porque aquí Dios nos va a hablar los pariseos y los adultos ya murieron ya no están si no saben que darán con un ejemplo a nosotros porque nos encanta hablar de los pariseos de pulpo lo plantea no, pero bien, nosotros somos nosotros porque el Señor quiere que salga a luz lo que aún hay de pariseas en nosotros de esa lucesa y lo escriba y lo va a salir en el nombre de la sucia y nos vamos a orar, vamos a ir un poco rápido entonces miren, en el versículo 3 está la primera porque dicen y no hacen la primera falsa doctrina la primera porción de levadura de los pariseos dicen y no hacen es decir, que yo le digo hermana me quita no me tiene que ser que yo le digo pero si me llegan a la vez en la casa parece y con que le estamos no, señor, mire martes en la cocina ni hacijada cerrarme los rastros y vayan a verlo en casa dicen y no hacen de tremendo vamos, versículo 4 porque ha tan caras pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni como ustedes quieren moverlas ejemplo, yo quiero que me ayuden aquí hermanos todas tenemos que conocer un poco de esa doctrina y sabemos que alguna vez le han impuesto una carga y que para usted fue demasiado pesada por ejemplo, puede llegar una mujer a uno y dice, hermano, bien, estoy realizando muchas dificultades oren por mí, pero ella viendo novelas muy bien pero yo le voy a dar un poquito de un buen caso oye, yo voy, por ejemplo, hace poco se metió con una mujer llorando y me dijo ella oyó en una de las predicaciones que fue para dar que debíamos de primero arreglar nuestra casa yo le dije, usted no puede andar sirviendo usted no puede ir a Mula no puede ir al último de la tierra si no arregla primero su perusalén y eso fue parte de la enseñanza que llevaba ese niño entonces al final se estuvo llorando y me dijo, hermana, ¿qué hago? yo estoy sintiendo como estoy ayudándole a la pastora ahí a trabajar con las mujeres y estoy en un proceso de divorcio me casé con un hombre cristiano el hombre me abusaba sexualmente, físicamente y un día, bendito sea Dios él decidió irse para los Estados Unidos y me ha dejado entonces, este y llorando a ella porque en su corazón o por las cargas pesadas que el puesto sobre ella es estás en pecado y no puedes servir no me voy a meter en reglamentos de la iglesia pero quiero decirles lo que en el momento el Señor me llevó ¿es usted que falló a esa esposa? ¿es usted la novedad? no ¿está en complicación? no ¿ha promovido a usted la separación? ¿es usted la que ha pedido la carta de limón? no pase, hermana amén libertad pase mire la mujer me cambia el rostro y le dame un besito ay, hermana gracias ¿por qué lo mejor ella ha oído? usted no puede ser vivo usted tiene una etiqueta una divorciada una abandonada yo no sé para la corte pero no hay a no hacerles más pesada la carta a las mujeres y hombres que están sufriendo sí, amén entonces lo que encontramos ahí es poder cargas pesadas que no podemos llevar esa es la segunda lo que impone la ley antes que la gracia y hoy es el tiempo de aplicar la gracia número 13 el versículo 5 lo voy leyendo yo por el tiempo antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres bueno, ensanchas entonces el pariseo lo hace para ser visto número 3 él quiere ser visto él quiere que lo miren que lo miren que lo miren así es en la canción que se llama ella quiere que la miren que la miren que la miren se lo joden no va a ganar si no es que era supuestamente se lo joden y hoy la venía hoy ella me la venía todo esto ella quiere que la miren que la miren y es cierto los líderes muchos líderes pues ahora es un pequeño servicio un servicio un servicio sencillo para que nos miren para que nos miren así parecemos levadura levadura en el versículo 6 hagan los primeros asientos en la cena y los que le hacían en la cena todos o los primeros y donde me van a sentar a mi donde me van a poner a mi me tienen reservado el lugar ahí para la pastora que vive casi no saben quien viene quien viene ama los primeros lugares una cosa es amarlos para estar más cerca del que va a enseñar eso es hermoso yo amo los primeros lugares pero para que no me no me quiero estar distrayendo por lo que es el que sale no lo pongan creo que hay que estar llamando a la gente vengan siéntese vengan acelerate a que quede la misma estremezca eso en el versículo 7 y las salutaciones que le digan que lo llamen pastor cierto apóstol en el facebook uno se mata de la risa porque oye se puede maestra fulata de tal apóstol no se cuanto es peligroso nosotros si la gloria de hombre que nos andaba ayer de los temas de los temas yo les contaba que me llamaron de una iglesia de San Salvador hace como unos cuatro meses quizás que iban a haber como unos reconocimientos y trataba me sentí un poco comprometida porque son personas que me llaman para para predicar o programas en la radio perdón entonces me sentí como comprometido y dije bueno voy a ir y dije a mi esposo y ahí estás pendiente cuando te llames porque voy a ir para hacer algún acto de presencia me dio me encuentras como un desplante la cosa es que fuimos y ahí estaba la prensa estaba la radio estaba la televisión y para que nos dieran un diploma un grupo de mujeres que habían escogido de diferentes ministerios y les querían dar un reconocimiento público y uno dice ah que lindo solo lo recibí y me fui pero hace como quince de ellos me estaban llamando otra vez para darme otro y yo ay yo ya que la pena a mi que rápida Dios me había hablado de esa vez me vaya tuviste tu gloria te dio el señor es que es cierto hermanos ya tuve toda mi gloria de día de cuatro meses ya me estaban subiendo en una tarima y pegada a fulana y ya y los ya tuve la gloria de los hombres y ahí cuando llegue de ahí al cielo todos esos años que ya no me lo van a tomar y hoy me quería volver a reenganchar el miedo no le creyó no pero la otra no pero andaba de esas cosas hay que tener un caro amamos la gloria de Dios o la gloria de los hombres amamos de Dios entonces vamos al final y vamos a dejar les parece que está está bien lo que estamos haciendo estamos contentas estamos identificando el señor ayude el último versículo 8 pero vosotros no quedáis en otra vida porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos y el que te da en nuestra bienvenida no hay congregaciones sobre todo el en Miami hay una congregación que todos los pastores tienen que decirme al pastor no fijando padre y él le dice hijo padre y él le dice que le daba los 200 mayores los viejos y la otra hasta al padre grande que se le había hecho también y no está grabando la casa una cosa es que de pronto servimos como instrumentos espirituales se manda a vasilia como una madre espiritual pero otra cosa es que yo le vaya a decir a ella madre padre él es mi padre entonces voy a guardarle honra y respeto toda mi vida a esos instrumentos espirituales pero hay que tener cuidado y si la vida lo dice o lo entiende ustedes de otra manera hermanas quizás solo yo estoy entendiendo literalmente ¿qué piensan? quiero oírlas ¿qué piensan ustedes pastores? debemos de tomar el tesoro hermana manita a usted la voy a agarrar o Jesús lo quiso de ser en otros sentidos ¿saben por qué no? porque era literal les llamaban padres rabí ¿quién es el rabí? Jesús es un hombre de él él es el maestro ¿qué piensan se llama la Emi? es literal correcta es correcta la palabra entonces hay una oportunidad cuando hay siervos que imponen eso porque hay algunas contracciones que imponen eso pero que no seamos nosotros y el bien dice dice él llama al maestro porque uno ve a nuestro maestro que el Cristo el que es mayor de vosotros sea vuestro cielo vamos a dejar hasta ahí hasta el versículo 11 y vamos a continuar la próxima semana porque ahora hay un testimonio esperando el fatto que le haya un saludo un saludo de vosotros que lo que